El Partido Revolucionario Institucional de Cozoliacaque, Veracruz, analiza la posibilidad de instalar una casa de enlace y gestoría en este municipio. Los coordinadores de campaña del excandidato presidencial y ahora virtual ganador del PRI, Enrique Peña Nieto, en el Distrito 21 con cabecera en Cozoliacaque, Veracruz, agradece a toda la ciudadanía por el voto de confianza depositado al candidato del partido tricolor. Allá está el equipo de enlace, se nombraron los coordinadores a nivel nacional, los que van a interactuar entre los grupos que hay en todo el país, desde el gobierno hasta los grupos políticos. Entonces ya hay los enlaces que están en pláticas desde el otro día del triunfo prácticamente. Y a la gente que tuvo la confianza y salió ganando aquí el pueblo, que la democracia se vio mucho mejor que en años anteriores. Y para continuar trabajando con la población más necesitada de Cozoliacaque y sus alrededores, se instalará una casa enlace para gestionar cualquier tipo de ayuda que requiera la ciudadanía por parte del nuevo diputado federal y senadores de Veracruz. Creo que sí van a poner cadistritales, casas de gestión distrital, en este caso será en Cozoliacaque por parte de los senadores. Proceso que Cozoliacaque le dio hacia la segunda fuerza que fue Acción Nacional a nivel estatal, Cozoliacaque aportó 26 mil votos que fueron muy buenos y fue una decisión para que ellos fueran senadores. Para TBS Noticias, tvsureste.com